O Pásaro Canto Así van las boas motas tus tus, así van las boas motas tus tus Cando van a que has que iran Cando van a que has que iran Salvoray San Vicente 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 Ay pepiño adiós, ay pepiño adiós, ay pepiño por Dios no te vayas Quédate con nos, quédate con nos, no te vayas a jugar a playa como nos pasó a nos Ay pepiño adiós, ay pepiño adiós, ay pepiño por Dios no te vayas Quédate con nos, quédate con nos, no te vayas a jugar a playa como nos pasó a nos José era pequeñiño, José pequeñiño es, José bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba los tres José era pequeñiño, José pequeñiño es, José bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba los tres Cámiro del todo Cámiro del todo Cámiro del todo Cámiro del todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.